hola y bienvenidos sean todos a un vídeo más yo soy un aire jose y el día ahora vamos a estar hablando de un nuevo pedal de delay que ha salido y es el pink panther de jhs ok este es el jhs pink panther y vamos a hablar de las opciones que trae este pedal trae un segundo de tiempo de delay trae dos tipos o dos modos de delay que son el digital y el tape trae dos tipos de modulaciones en este switch de en medio cuando está en medio está un modo normal hacia abajo está la primera modulación y hacia arriba está la segunda modulación que también puede ser usada como un chorus trae un botón que es dark en español sería oscuro que al moverlo al lado izquierdo el delay suena muy claro brillante y al moverlo hacia el lado derecho se escucha más oscuro trae un tag tempo incorporado trae un switch o un botón de encendido y apagado trae un external tag tempo o una opción externa donde puedes conectar un tag tempo por separado aparte del que atrae también trae las cuatro subdivisiones de delay que serían negras el famoso data aid octavas y triplex trae el botón de en medio que son las repeticiones de cuanto quieres que se repita el delay trae un botón del tiempo que puedes controlar el tiempo con este botón aparte del tag tempo si lo apagas puedes controlar siempre el tiempo del delay usando el tag tempo y el mix que lo estuve probando y experimentando que si lo bajas todo no se escucha para nada el delay y al subirlo todo el delay se alarga bastante este es el JHS Pink Panther y voy a hacer una pequeña demostración con canciones que ustedes ya conocen que usted quiere detalle a la nueva repetición que puede hablar con el resultado dentro de todo el cambio en un cambio moment neutrales Gracias.